Desde hace, bueno las vacaciones continué entrenando con el club y bueno ya estoy mejor. Bueno el plan lo estoy haciendo con el club, el fisioterapeuta Iván continuó conmigo en estas vacaciones entrenando y fue un desgarro grado 2. Sí, sí, fue un poco complicado pero ya estoy bien. Bueno en la liga tenemos que salir campeones, no tenemos otra opción, dejamos escapar una linda chance ahora en el primer semestre y ahora en el segundo no podemos pensar en más nada que no sea el título y en la Libertadores es ir paso a paso. Tenemos Colo-Colo que es un rival difícil pero creo que tenemos un equipo para pelear. Bueno todo el que llegue a aportar a Junior es bienvenido, aquí todo el mundo tiene las puertas abiertas, este es un gran club, esperemos los que lleguen puedan ayudarnos y acoplarse rápido a lo que es Junior que sabemos que es difícil. Bueno yo creo que el fútbol ya no es de nombre sino de demostrar, los que llegaron son grandes jugadores, grandes refuerzos y esperemos como dije ahora que nos puedan ayudar. Sí creo que por ahí uno ve un poco la molestia pero nada que nos sigan apoyando, este grupo va a entregar todo para avanzar en la Libertadores y para pelear el título en el torneo local. Sí obviamente que a medida que va avanzando se complica un poco más, van quedando los mejores equipos pero tenemos que prepararnos bien para pelearla. Sí, sí, todos vemos el partido, Colombia viene en un gran momento, esperemos continúe de esa forma y pueda pelear también el título del torneo de la Copa América. Sí, yo creo que Colombia tiene grandes jugadores, está haciendo bien las cosas y esperemos se pueda dar el título.